¡Suscríbete al canal! Y va a ganarse a pulso una sección en nuestro programa. Esta semana nos presenta los clubes de fútbol. El fútbol y desde luego los clubes de fútbol, el fútbol, por virtud del cual los jugadores de fútbol, el fútbol, que se escaquen, los clubes de fútbol y ya están pagando de que lo hagan. Cabe destacar que tras demasiado tiempo falto de alegrías, Rubalcaba se sintió por fin, esta semana, satisfecho. Lo estoy como socialista, lo estoy también como europeo y lo estoy y mucho como español. Y el motivo no fue una propuesta de su partido, aunque hubo una esta semana que nos gustó bastante. Le proponemos al Partido Popular y al Gobierno encerrarnos en una habitación de forma inmediata. Esto tiene que ser urgente, que no salgamos de esa habitación. Pero no, Rubalcaba estaba contento por la victoria de Obama, y eso que a él ni le va ni le viene. Así que imagínense cómo estaría el reelecto presidente de Estados Unidos al saber que conservaría la Casa Blanca. Y ayer además, Tony Cantó hacía un homenaje, o algo parecido, a los Monty Python. Nosotros ya nos preguntamos, entre tanto brote verde últimamente, ¿cuál será la próxima ocasión que la política recuerde a estos geniales humoristas ingleses? Anímate, Brian. Ya sabes lo que dicen. Todo esto va a ser superado, todo esto está empezando a ser superado, y como dice el refrán, los árboles no nos deben impedir ver el bosque. ¡Suscríbete al canal!